¡Claro! ¡Claro! Estoy enamorado de una morenita Estoy enamorado de una morenita No se le enseño a nadie porque me la quita No se le enseño a nadie porque me la quita Cuando ella me mira con sus ojos de ellos Cuando ella me mira con sus ojos de ellos Me sube un caliente que atacan los perrios Me sube un caliente que atacan los perrios También la morena es muy cariñosa También la morena es muy cariñosa Por la mañanita me abraza y me arromba Por la mañanita me abraza y me arromba ¡Claro! 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 ¡Claro!